Hola, mi nombre es Diomedes Núñez. La gente me dice cariñosamente el artista. Yo amo mi país, República Dominicana, y no me veo viviendo en otro país. Así que el mundo entero que quiera probar lo bueno, venga para la República Dominicana para que pruebe la comida de aquí, para que pruebe la bachata de aquí, el merengue de aquí, y todo lo bueno que tiene este país. Así que coja su avión y enfila todo el mundo para la República Dominicana a disfrutar porque aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos.